Es Mi TV, la televisión a un clic. Me encanta que me encanta de ser madre, todo lo que una bebé saca de ti, todos sabemos que tenemos ese instinto maternal, pero no lo sabes hasta que lo vivís, no lo sabes realmente cómo es ese instinto hasta que lo vivís y ves las cosas maravillosas, chiquititas y maravillosas de la vida, como una sonrisa, es increíblemente, no sé cómo decir, que estar a las dos de la mañana cayendo desde el suelo y que ella esté jugando y te sonría cuando empiezas a conocerte, que tú sos su mamá, es increíble, la verdad que no lo cambias por nada, es decir, pasa cualquier otra cosa y las cosas que antes te preocupaban o te sacaban de estrés o te buscacías, ahora ya no tiene importancia. Su cumpleaños es el 20 de mayo. 20 de mayo nací a las 11 de la mañana, un domingo, pesé 6 libras con 6 y metí 48 centímetros y ahora ya estoy en la zona, creo que pesó 13 libras ahora, ya pesa. El nombre completo es Miranda Monserrat Alarcón Guerrero, Miranda por el papá y Monserrat por mí, porque esos fueron los nombres que nos gustaron y al final decidimos ponerle lotas, así que ustedes sabrán cómo le dicen, ¿verdad? Que le digan cómo gusten. No lo sé, no lo sé, como dicen todos, ¿verdad? Si tu hijo de repente te dice quiero dedicarme a lo que tú te dedicas, porque lo ve, lo va a seguir viendo, va a ver la vuelta que doy y si le gusta y le llama la atención, porque bueno, no te sabría decir si me gustaría que estuviera en los medios, porque sabemos que es un medio muy difícil, a veces me he sacrificado, a veces me está con la familia, pero si al final le gusta y todo, pues adelante.